Con paso seguro, Colombia recupera su condición de destino turístico atractivo, competitivo y sostenible. La ley de turismo permitió adaptar el sector a las nuevas tendencias y brinda oportunidades de recuperación a la industria luego de la pandemia, a partir de la creación de incentivos. Desarrollamos las políticas para el turismo sostenible, la infraestructura turística y el turismo cultural. Vuelven los viajeros y se reactiva la industria. 2021 será un nuevo año récord en inauguración de nuevas rutas aéreas internacionales. Priorizamos 33 proyectos de infraestructura turística en 20 departamentos. Hemos entregado 8 obras de infraestructura que benefician a más de 2 millones de habitantes en municipios de 6 departamentos. El turismo debe servir para la recuperación social y económica de las comunidades afectadas por la pandemia. Así lo definió la Organización Mundial del Turismo y así lo entiende Colombia. Los beneficios del turismo deben ser para todos.